Un video ronda en redes sociales, mismo que ha tocado el corazón de más de uno de los espectadores, ya que se muestra una escena que es totalmente inevitable el no sentir un nodo en la garganta. Cuando perdemos a un ser querido, el alma queda lastimada, pero no hay dolor que se compare con la pérdida de una madre. En estas fechas se conmemora a las personas que han partido otro plano, dejando los corazones de sus familiares devastados, razón por la que muchos optan por visitar a sus seres queridos al cementerio para dejarle flores, recuerdos, comida, entre muchas cosas más. Pero un pequeño hizo lo menos esperado en la tumba de su mamá. Cabe mencionar que el video data del 2006, pero apenas se ha vuelto viral. Varios usuarios de las redes sociales se han visto conmovidos tras ser testigos de la vista de un niño al cementerio y dirigirse a la tumba de su mamá. Pero lo que más sorprendió a los internautas fue la emotiva acción que tuvo el pequeño, pues aparte de llevar un ramo de flores, hizo algo inesperado. En el video se aprecia a un niño que viste una playera roja, un pantalón blanco y tenis negros. Se le observa cómo es que llega a la parte donde se encuentra enterrado el cuerpo de Berta María Delgado, la madre del pequeño. Se acerca y lo primero que hace es dejar un ramo de flores al lado de su tumba. Pero lo que hizo después provocó el nudo en la garganta. Quienes vieron el video se hiciera presente, pues luego de haber dejado el ramo de flores, el niño saca algo de su mochila, es decir, sus calificaciones, para mostrárselas a su mamá. ¡Gracias!